A 199 años de distancia del establecimiento del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, las instituciones del Estado también enfrentan circunstancias adversas y de gran complejidad. Nuestra entidad, nuestro país, nos demanda que unamos esfuerzos y conjuntemos voluntades para superar los desafíos que se nos presentan, afirmó el titular del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, orador oficial del acto cívico Enario de Rosales. Patricia Morada de Vallejo, presidenta del DIF Michoacán, rindió su segundo informe de actividades en donde destacó las acciones realizadas en favor de la niñez michoacana, como son la creación del CRIT Michoacán y de la casacuna Luz, Amor y Esperanza. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa realizó una visita de supervisión a instalaciones de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado para constatar que los servicios que se prestan a los michoacanos sean eficientes. Por primera ocasión en Michoacán se celebrará un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante la demanda del amparo contra leyes interpuesta, una jueza federal ordenó este jueves al Registro Civil del Estado la celebración de la unión, ya que de acuerdo a la Constitución no existe impedimento legal. El fin de semana Claudia y Alejandra contraerán matrimonio civil. Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron la detención de seis personas que presuntamente se encuentran relacionadas en el secuestro y homicidio de un médico, cuyo cadáver fue localizado sepultado clandestinamente en el municipio de Nocupétaro. A través del curso Taller Arquitectura Tradicional, especialistas de talla internacional en el área capacitan a estudiantes del nivel licenciatura y posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este viernes dominarán condiciones atmosféricas estables en Michoacán por la permanencia de la masa de aire frío que generó el Frente Número 40, reforzado el cual se asocia con la afluencia de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad, procedente principalmente del Océano Pacífico. Cuasar TV, las noticias en breve.